Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ni se termine de conversar directamente con los afectados, como así dice el congelante. Cosa que nos parece muy bien porque es un poco lo que conversamos con un objeto el día que tuvimos a Don Antonio Guerrera aquí en el puente. Don Antonio Guerrera es el director regional de Vialidad. Él nos acompañó, miró para acá y en el lugar se dio cuenta, conversando con los vecinos que iban a ser apropiados, reconoce, él reconoció. Se daba cuenta que era un absurdo la apropiación que iba a haber. Por lo tanto, dijo en ese minuto, el puente debe ir sí o sí porque es un proyecto que lleva 12 años, a alguna cosa larga, justificando, un poquito duro para alguno porque va de todas maneras, y se va a hacer de todas maneras porque no podemos perder este proyecto. Y ahí empezó la discusión. Es que si lo licitan en estas condiciones, es como nos aseguran de que de palabra o de buena persona no nos van a expropiar lo que dice hoy que nos van a expropiar. Y en ese sentido, después de varias conversaciones y discusión que ha habido, el ministerio decidió suspender la licitación hasta que no se conversara con los vecinos. Dos puentes suspendidos, uno en el de Vicky y otro en el de Lampa. Lelo. Lelo. Entonces, los van a separar en sus proyectos, los van a necesitar de forma independiente cada uno, y se va a estar conversando, si tengo sentido, que ha tenido ya varias reuniones con los vecinos para ir analizando el tema después. Yo creo que es una cosa súper clara, porque aquí se trataba de mezclar que viene una ruta, que es una ruta que no va por acá, que el ministerio tuvo un momento diciendo que no iba, todos dicen que sí, todos dicen que no, y yo lo dije, en esta zona dije, nosotros tenemos que ganar porque nos mandan los documentos y nos mandan. La ruta no va por este lado, no va por Ficky, por un tema económico. La ruta no va por Ficky, financiera o ministerio, que no puede estropear lo que tendría que estropear para hacer la ruta, si se dan cuenta que el sandría es carísimo venir por aquí, cambiar la ruta para el sector de Penteal. Hay unos camos, creo que para acá arriba, si no me equivoco me van a hablar por el Pizque, pero eso no sabemos que lo van a estribuir, no, estamos hablando de la primera rata, hasta la cota mil, y digamos Penteal. Hay el jefe que ha dicho que no, que son mentiras, que va por Ficky, yo no sé con qué haces de este, con la presencia de activos, que en algún minuto sí se pensó, y eso no hay que discutir. Nosotros tenemos que quedarnos por los documentos que hay hoy. Hay que pensar que estos proyectos vienen del año 96, si no me equivoco, 98, el puente de Santa Rita, el puente de Los Morros, el puente frente a Hernán Prieto, que escenario lo toca, pero también está considerado la ruta del Maipo, la ruta costera, le han puesto mil nombres a esta ruta, y eso viene desde hace muchos años. Y obviamente no se ha ejecutado un problema financiero, porque sale carísimo implementarlo a un príncipe. Y yo conté en la última reunión que tuvo puntillas, que a todo esto hay que agregarle hoy día una diferenciación con respecto a cuando se presentaban los proyectos hace 8 años atrás. Hoy día todo proyecto que pase de cierta cantidad de dinero, de inversión, debe pasar además por Mideplan. Mideplan tiene que hacer una evaluación socioeconómica del proyecto, para ver si efectivamente es viable porque le sirva a cierta cantidad de personas o qué sé yo. Y en ese sentido, no pasa el proyecto socioeconómico en la comuna de Vicky, por la cantidad de dinero que tenemos, o por toda esta historia, digamos. Entonces no es viable construirlo. Pero además de eso, es por la conceptura que tiene la ruta de Vicky, la ruta de San Juan, que nosotros lo que queremos es que se mantenga. Mientras más curvas tenga, mejor. Ojalá no enderezar nada, para que lo haga difícil y mantenga el entorno que hemos tenido, que además es maravilloso. No vamos a permitir, ¿no es cierto?, que nos rompa la ruta completa. Pero lo del puente, tiene una cosa, no sé, se ha hablado de un mega puente, yo no estoy tan de acuerdo, no soy técnico, yo me guío por lo que nos ha dicho el Ministerio de Obras Públicas, ellos van a hablar de un puente que es una losa, que es un puente menor, para un auto para cada lado, de acuerdo con los tonelajes, eso lo van a poner, después de ver que se ha pegado el estudio completo de lo que le mandaron. Así que yo voy a respetar lo que él haya analizado. No me lo ha presentado a mí, si que no sepa, a mí también me hace una sorpresa lo que va a poner aquí. Pero he entendido que es un estudio serio de lo que mandó el Ministerio, de la parte técnica, o sea, todo el puente. Obviamente en Pique, ojalá, y eso yo lo voy a decir bien claro, hay personas que han estado presentes en reuniones anteriores, antes que yo sea alcalde, y más aún que yo sea alcalde, lo voy a mantener, que soy el primero en ponerle a una ruta por la comuna. Cualquier ruta que nos haga daño. Pero no soy, ni estoy dispuesto para ponerme al mejoramiento de los caminos de la comuna, porque si no en ese sentido tampoco podríamos haber permitido la repavimentación del camino de San Juan. No podríamos haber permitido la repavimentación del camino de Santa Rita, del camino principal, y todo lo que está repavimentado. A nosotros tenemos que preocuparnos también de que Pique funcione. Y en ese sentido, si a mí me dicen que el puente no es de grandes características, que es un puente como lo planteó el Ministerio, créanme que como alcalde no es responsable. Porque además, hay que recordar que se dice 10 años atrás, la comunidad de San Juan empezó a pedir un puente, un cambio de puente por el canal. Entonces, también uno tiene que respetar qué es lo que dice la comunidad. Insisto, yo estoy de acuerdo en que ojalá lo menos de propiedad posible, y por eso lo tuvimos ese día instalado en Eusebio Herrera ahí. Y por otro lado, se ha dicho que esto va a tener una interconexión con la zona urbana. Yo no sé de dónde sacan estos antecedentes, no tiene nada que ver con una cosa con otra. El plano regulador metropolitano nosotros nos asignó 440 hectáreas en la zona central de Pirque como zona urbana. En ese sentido, se contrató a una empresa, a una consultora dedicada a hacer planos reguladores para que nos diga nosotros qué debemos tener en ese plano regulador, qué nos exige el Ministerio de Vivienda tenerlo. se ha hecho un proceso que corresponde a lo mismo que se hace en cualquier parte del plano regulador. Pero aquí se especula, se dice que van a haber no sé cuántos mil en la habitación, qué sé yo. Se formó un comité ciudadano y ese comité a una persona de ellos fue a hablar conmigo, don Juan Blavio, le contó su urbana, que era la gran persona que discutía contra el plano regulador, la habitación, qué sé yo. Hizo un planteamiento que fue acogido, que era bajar al máximo lo que permite la ley la cantidad de habitantes por hectárea. Fue acogido en base a lo que nos indica la ley. Nosotros no estamos por sobre la ley. A nosotros, a todos nos encantaría tener, no sé, 10 habitantes por hectárea, pero si la ley establece que deben ser 70, yo no puedo cambiarla, digamos. Es una ley superior a lo que queremos nosotros. Se ajustó al máximo de acuerdo a lo que nos propuso el mismo Juan Blavio y hoy día se le llegó hace dos días atrás y se le entregó el nuevo informe del plano regulador. Pero yo lo que quiero dejar es lo siguiente, y que claro, el plano regulador tiene un proceso, proceso largo. No dura ni dos meses ni tres meses. Y aquí mucha gente ha escrito en internet, ha hablado que el plano regulador, que nos va a matar la comuna, que el alcalde quiere vender la comuna. No es así, estamos haciendo un proceso. Y yo quiero que por favor se entiende así. De hecho, viene una de las partes más importantes del proceso, que es exponer a la comunidad completa, la ley establece un mes, nosotros vamos a tener tres meses, que también nos autoriza la ley, expuesto para que cada uno de ustedes pida, lo vea y haga los comentarios que quiera. Pero yo pido que seamos serios, que hagamos los comentarios en base a un documento, no a ideas, sino a lo que establece la ley también. Ese proyecto completo, con planos, con indicaciones, con calles, con cantidad de habitantes, con altura, todo va a estar expuesto a la comunidad porque así lo dice la ley. Debemos exponer el plano regulador a la comunidad. Va a estar tres meses expuesto y se deberán acoger todas las indicaciones que diga la comunidad de Piri. Ahora bien, hay que considerar que esas indicaciones se deben tomar insisto en base a lo que establece la ley de vivienda y humanismo. No el sueño que uno tiene. Y por eso van a estar expuestas también ahí las indicaciones legales. Y por último, alguien que por ahí se escuchó y fue en el lado conmigo y yo me pongo y me voy a seguir oponiendo total y rotundamente al tema de la hidroeléctrica. Pero no lo voy a hacer en forma romántica, lo hago en forma técnica. A mí me fue a visitar un ingeniero hidráulico en que me hizo ver técnicamente los problemas que iba a tener Piri con la hidroeléctrica con el proyecto este alto mayo. Es de alto daño para la comuna en el tiempo. Y bien hoy bien no, o los primeros cinco años no, pero en el tiempo es de alta complejidad porque nos dejaría que es prácticamente a una cota de toma de agua demasiado alta, por lo tanto el ingreso del agua riego para la comuna hasta luego. Cuando a mí me muestran, técnicamente por supuesto soy el primero en acabar la bandera de lucha y la pelear porque no se haga. Créanme que hasta el Tío y jamás no han promuzgado por el tema del héroe lucha. Jamás. Pero nos vamos a seguir oponiendo en cada instancia que tengamos para hacerlo. A mí me gustaría después de que hagan la exposición porque también hemos estado trabajando con la comunidad en un tema que no es menor. Van a hacer un concepto la exposición de fuentes, vamos a escuchar lo que se ha hablado con el ministerio, pero también necesitamos hablar de un tema que no es menor que es un tema que ya estamos trabajando entre la municipalidad y la comunidad de San Juan que es la Bogotá. Fue un tan representante en el concepto de la Universidad Carriera Vistral y aquí está haciendo un estudio. Es un levantamiento de la ciudad de San Juan y ver cómo podemos solucionar el tema. Yo sé que hay varias alternativas y en esto yo creo que se me entienda bien. Todo el mundo sabe la tremenda problema que yo tenía con Navarro Fisque. Hemos estado dos años con demandas para tratar de recuperar lo que es municipal. Llegamos a la instancia de la Corte Suprema y le ganamos en todas las instancias. La Corte Suprema estableció que las plantas de agua potable son municipales, son administradas por ellos. Y en ese minuto ha cambiado un poco la relación y la forma de actuar entre la empresa y nosotros. No creo que se entienda o se crea que el alcance se dio vuelta a la chaqueta y ahora negocia con agua Fisque. No se trata de eso. Yo tengo que ser tremenda de responsabilidad. Insisto, pasamos dos años en juicio. Porque ellos decían que todo era ello que la municipalidad no tenía por qué meterse ni en las tarifas ni en nada. En nada. Sin embargo, la Corte Suprema demostró que sí tiene que meterse porque los derechos de agua son municipales, la inversión de las plantas en municipal, municipal me refiero a que la hace el Estado y se traspasa al municipio, las redes y qué sé yo. Todo es municipal. Por lo tanto, la municipalidad sí tiene algo que decir. La discusión se basó en lo cierto en que cómo una municipalidad le exige a un particular dar cuenta. Tiene razones de hacer esa pregunta. Nunca se ha visto. Pero hay una diferencia. Que ese particular administraba un bien municipal. No sé cómo llegó a papel y digamos a que la empresa se hiciera dueña de todo esto, pero la Corte Suprema fue súper importante. Se empezó a trabajar entonces en un proyecto de agua para San Juan. Necesidad que está prácticamente en todo el país. Quedó solucionada al 100% el año pasado en el sector del principal. Se hizo una inversión de 1.200 millones de pesos. Tiene el tanque y consideramos un crecimiento de aquí a 20 años. No hay problema en el principal. Se hizo y se está haciendo en este minuto también un levantamiento y un estudio que está a punto de entregarse con nosotros para solucionar el problema de la agotable en San Vicente y Lorcaia. Que ahí el problema no es la cantidad de agua. El problema es que las redes están absolutamente obsoletas y la cantidad de gente que hay en ese sector que el servicio es malo porque no hay presión, porque hay problemas. Agua hay, faltan un par de tanques y cambiar la red compleja. Esa inversión la vamos a hacer nosotros como Estado o municipalidad el proyecto ya está presentado. Después vino el proyecto y ahí nos enfrascamos en una segunda discusión con Agua Cisque que es el proyecto de mejorar la planta de costillas. Pero el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas le dieron permiso a Agua Cisque para poder hacer funcionar su pozo. Pozo que construyeron en la propia planta de Aguas Públicas. Eso significaba que hoy día todo el agua que está le pegando al sector de Buingán, La Bocilla, Santa Rita, Macano se conviene de pozo. De un pozo nuevo. ¿Y qué daba San Juan? Con un problema que se vio manifestado grave en este verano sobre todo. No había habido problemas graves en San Juan. Este año sí. Pasaban las nadas, los canales, no sé. Lo que pasó lo que esto empezamos de problemas. Primera vez que hubo que mandar incluso llegar a acuerdos porque en la mentalidad estatal, no sé, se estableciben que el pueblo del cabrón es tanto. Entonces, yo tal vez lo estoy pidiendo todos los días, no estamos quedando sin agua, no sale cariño, o no hemos de establecer a través de la Junta de Destinos llegamos a acuerdos. Establecer un pueblo distinto, no sé, esto para poder solucionar el problema en parte de la municipalidad. Y en ese sentido, desde esa fecha, hemos estado trabajando con la Junta de Destinos de San Juan, para ver cómo solucionamos el tema de la Bogotá. Nos han dado algunas escenar vidas. Yo personalmente hoy no conozco lo que él estaba trabajando, que él conoce usted en la Universidad. No lo conozco, lo van a hacer una presentación aquí un poco, no, pero vamos a contar un poco de qué se trata lo que se va a hacer, lo que van a hacer ellos. Pero paralelamente, y esto tengo que decirlo, Agua Spitzke también ofreció una solución de agua en este sector. Y por eso yo dije, para no se entiende que uno se llama Teratecrite, que hoy día estés de parte de Agua Spitzke, que no, yo tengo que estar de parte de la comunidad. Si Agua Spitzke está diciendo, mire, con un costo de tanto, yo llevo con agua del sector de San Juan, muéstemelo técnicamente, lo único que le hemos pedido a nosotros. Porque si conectándose, yo soy de matemática simple, si hemos tenido problemas con puntillas, aquí está la presidenta de puntillas. En vuestro, por decirlo menos, raro, sin ser técnico, insisto, en que conectándose a la misma madrid de la puntilla va a haber presión para puntillas y para San Juan, digamos, yo no lo creo. Pero muéstemelo técnicamente, es lo que estoy pidiendo en la empresa. Por otro lado, estamos en conversaciones y las he tenido yo personalmente con versículos de aquí para cedernos derechos de agua, para cedernos terreno e instalar una planta propia. Y ahí tenemos dos alternativas. O se licita esa nueva planta de renta de agua potable solamente para San Juan, o se transforma en una PL, que es lo mismo que existe en el principal y lo administran los vecinos. Son alternativas que tenemos que ir viendo. Los proyectos, créanme, no salen de un día a poco, son proyectos largos, son de un proyecto. gigante, pero lo importante. del puente de la sirena y el propietro, ¿no? Y después continúo aquí a mí. ya, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo soy vecino más o menos nuevo acá de San Juan, varios que ya me conocen. Quiero decirles que yo viajaba, bueno, yo vivo, o sea, alemán, pero vivo ya casi 20 años en Chile y viajaba y viajaba mucho por Chile, trabajaba en diferentes partes y quería decirles, expresarme que San Juan para mí y también la puntilla, ese trayecto, ese camino, cuando pasé aquí hace 15 años la primera vez me encantó, me encantó la zona. Y obviamente que yo va a ver. Es muy bonita aquí, me gustaría vivir, ¿no? Y ahora con, bueno, ya con mi mujer estamos hace tres años arrendando una casa y compramos un terreno también y bueno, y vimos que justo delante de nosotros se va a elevar el puente, ¿no? y bueno, además estaba un poco metido en el tema de agua, agua también, sumó una reunión contigo también y bueno, y participé en una reunión con Luis Armando también, que está directamente afectado y con otros vecinos que están en una zona de expropiación aquí junto al alcalde y también el director de realidad y también el jefe del proyecto del puente y efectivamente hubo reuniones, hubo acercamiento y tomamos al director de realidad a la mano y fuimos a ver cómo está el lugar, ¿no? porque vamos a ver aquí dibujamos un poco lo podemos ver lo voy a mostrar ahí también el director entonces este es el canal la sirena y lo rojo es el lo aquí se ve lo rojo el proyecto nuevo y ese es el camino antiguo para mostrar ellos por el final el puente pero antes de entrar al puente donde hicimos un análisis técnico quería decir unas cosas generales que tienen relación con lo que dijo el alcalde que existe un estudio que finalizó hace poco sobre las alternativas para la ruta de costanera del maicu que costó más o menos 300 millones de pesos que contrató el mob y se han realizado siete alternativas cambiando bueno siete alternativas se estudiaron una de las la idea es la totalidad al maicu conectar meditía con San José del maicu como una luta alternativa y el estudio concluye que se recomienda como única alternativa viable para la costanera en la ribera norte del río maicu que decía al otro lado no en el lado popier y eso salió más o menos hace en mayo y nos estaban muy contentos cuando salió ese resultado que no pase popier como primera conclusión y se iba a hacer el camino en la primera etapa del puente de los moros y caí en San Bernal llegando dos si no hay dos bonitos ahí hasta avenida pie andino y en segunda etapa hasta la puente de las detiencias que se considera las otras alternativas las otras seis como no factibles como efectivamente como se según los que tienen el plan no factibles tan económicamente socialmente y ambientalmente también por ejemplo no iba el puente de Santa Rita era no una asociación viable como parte de la costa de el marco y en conclusión la costanera en principio no iba o no va por contilla de San Juan no obstante dice al final de su ejecutivo como conclusión perdona en principio o no va me gustaría terminar la presentación y al final porque dice no obstante en principio no va no obstante el proyecto integral a largo plazo también considerada la primera su a largo plazo dice al final es decir se recomienda a la municipal de mantener la faja de reservada de operación igual por es decir en principio no va y mediado a largo plazo que puede ser no sé el último 10 o 20 años si se construyó la turma por igual venir y tocar a pinto eso dice claramente como recomendación ahí es una carretera de WI es una carretera gran es como una carretera como eso así parecido a la que va a la de Maicon a otro lado de una pista para acá lado pero ancha con alto movimiento tiene un puente bueno no era costanera realmente es una costanera de dos pistas con claro con el Sánchez digamos empezar pero estamos en secomillas pero entonces en conclusión nos salvamos por lo menos un tiempo por ahora por ahora por no sé cuánto tiempo nos salvamos acá en pie no obstante ahí hay una armura a lo mejor porque me he visto un documento hace dos tres semanas atrás que dice que sí va al puente de Santa Rita ¿no? entonces eso hay un documento legal que vi así en la rama y eso me sorprendió entonces el puente de Santa Rita es un sector allá después de antes de digamos saliendo de pie después de la conezco antes de el camino de Santa Rita y vamos al otro lado yo bueno bueno ya se conozca la continuación de Santa Rita así claro así así entonces somos antiguos de Pirke Caballero ya pero eso es bueno punto ya yo lo sabía bien entonces eso a mí me llevaría la conexión porque primero es la decisión que no va por Pirke y ahora el documento que supuestamente dice que en Santa Rita ¿de cuánto va a ser? ¿qué fecha? tiene como hace tres semanas ¿fecha? ¿fecha? ¿fecha lo vieron? de allí lo vi no sé exactamente bien no lo estudié en detalle pero me llegó como hay hasta antes con documento legal detrás y eso me iba a ser el documento oficial alcalde el documento oficial del 19 de mayo del 2002 y aún no puede ver si usted aquí hay internet se puede ver en la en la en la página del MOV dependiente de la ribera sub que serían los vehículos su patrón pero la esta tarea aparentemente está de secar bien esa parte hay que yo lo he he perdón ¿por qué nos tratamos de ordenar un poco? porque si no para que tú termines de exponer y después yo poder exponer porque creo que también es mi posición se aclarar a la profunda bueno voy un poco más rápido porque vaya transparencia todavía yo creo que es un tema sinceramente no lo estudié más en detalle pero llegó un documento y me llamó la atención porque es como contrario a lo que se ha dicho hace como un mes atrás ¿no? y lo otro que me dijo verdaderamente el director de realidad es que el camino el torio se va en Sancha en 7 metros ¿no? es como bien el levante también entonces está asejándose los caminos todo acá por todos lados lo que se salva un poco es Poquilla y San Juan todavía no sé si se va a ver bien esto es un zoom del plan de valor metropolitano ¿no? esto es San Juan aquí el século aquí viene el polpo esto es el río Maesco acá acá está el puente de las vertientes aquí está el puente de la sirena y aquí el puente Santa Rita y yo no bajé hoy el plan de valor metropolitano y sorprendentemente no sé por qué está dibujado en el plan que está en el 2007 el puente de la Santa Rita está usa el río y habla de este camino de la nación de la nación de la nación de la nación dice el 2007 lo vemos en el 2007 el 2002 yo lo tengo aquí el Instituto Río Colorado para el que lo dice bueno después lo podemos hablar pero bien lo que quiero decir aquí es el puente de las vertientes y aquí el camino todo el pueblo que se va en San Chá entonces viene el cajón de Maipú un camino alternativo supongo que aquí usa un améctano con agua y aquí se ve el cachito que es la zona urbana de Pirke es que aquí rige el plan de valor de Pirke solamente este sector y el resto de todo eso es el plan de valor metropolitano esto es importante distinguir todo lo que ahora el plan de valor de Pirke es honesto acá hacia allá y todo el resto está regulado por el plan metropolitano eso hay que tener claro y se de que si se ve aquí la simbología aquí en los círculos y aquí en una flecha y aquí está la cota 900 lo que mencionó alcalde y sobre la cota 900 es área protegida ecológicamente no se puede construir nada y bajo 900 es decir prácticamente el resto de San Juan también es área de prevención ecológica pero se puede construir bajo ciertas condiciones y aquí al lado aquí está la puntilla también es una área protegida un poco distinto y aquí ya es agricultura la agricultura quería mostrarles para que no tengan claro aquí está la simbología entonces sobre los 900 metros lo agregué yo esto es del mismo plano el plano regulador es la área de prevención ecológica está cubrido es esta donde no se puede construir entonces lo que almentales no debería haber la mayor parte de los almentales no debería haber ninguna casa y eso no debería haber con el también no debería haber sino es a nivel nacional regional regional y esta es la puntilla la simbología y esto es San Juan y también es área de protección ecológica con desarrollo componado o sea no se puede construir cualquier cosa eso como introducción si vamos al puente ¿qué significa el puente? porque por ejemplo siempre se habla habla bueno habla dentro de megapuentes pero yo bien yo hice un análisis técnico sobre ingeniero civil como ve aquí otro ingeniero civil de mi donce bueno y también está Edwin Díaz también es constructor civil y utilizaba en conjunto los planos porque en la base de instalación hay doce planos para ver de qué se trata realmente ese proyecto porque se habla de muchas cosas y hizo un resumen de mi lugar el puente está diseñado por 40 kilómetros por hora entonces no es 120 ni 100 ni 80 sino 40 es de dos vías y no de cuatro como algunos piensan el ancho es de 10 metros en total y la calzada 7 de 7,5 metros por cada pista después el largo es 27 metros en un tramo eso es bastante largo porque se quita el ciclo del pista del canal y como se va diagonal el canal es bastante largo es apto según los antecedentes aunque no dice la tonelada pero según la estructura a nuestro quiso está apto para todo tipo de camiones que sea apta con acoplado con los camiones grandes hasta 45 toneladas las alturas porque hay diferentes opiniones las alturas se aumentan más o menos 3 metros encima del puente actual algunos hablan de 7 metros de hecho un plano aparece un filar de 7 metros pero ese va enterrado y se eleva 3 metros y eso son la vida que es 1,75 más la dosa que es casi 25 como un metro el asfalto y se aumenta el suelo del nivel del agua como un metro porque en el momento el agua topa por el puente y hay y hay un máximo relleno porque hay un dique al lado que se hace que es de 4 metros como 7 es decir casi 5 metros que sería afectando especialmente acá a Luis Armando y la familia Cuevas aquí se ve esto es el canal y aquí viene el el camino y esto es como el dique que son las expopiaciones entonces sigue más grande la pista pero agaza a los lados y bastante largo ¿ya? 570 metros más o menos claro como 600 metros porque en el cielo podría también tomar el puente que está y agregar una pista y listo ¿yo? pero lo que se hace es todo un diseño de cubas ahí y ahí vamos al próximo perdón pero para los llamados te voy a notar ¿cuál es la distancia que hay hasta aquí desde el parte del pan yo vivo yo vivo aquí por eso te preguntan de aquí a acá cuando estuvimos no, eso son como 300 metros ¿no? ¿no? entonces en total son como el modo de los 600 metros usted vive el señor Salinas está ahí no, el señor oye en este caso nos tiene mucha importancia que nos están estudiando o no, el señor eso va a cambiar yo estoy después de la raíz justo yo soy la raíz y no van a estudiar te lo digo ya nos informaron que no no, mira nosotros estuvimos justamente con el señor la raíz no, la raíz y Francisco Salinas en la reunión con el lecturo dijo que lo llevamos a la mano y dijimos mira aquí arrasar todo eso y dejar el camino en la casa prácticamente de Francisco Salinas y arrasar con toda la digitación bonita en el camino no tiene mucho sentido porque no se mantiene el camino ahí se quilla un poco el puente se amplía un poco el puente ¿no? y de hecho hablábamos también que no la idea no es que pasen los camiones por ahí a pesar de que el diseño lo permite entonces ya vamos a eso entonces fue como lento pero bien fue diseñado esto está diseñado según el manual de carreteras del MOC corresponde a un puente menor según el manual del MOC MOC están realizando los 12 lados que están subidos a la página web de la Junta del Vecino ahora si se lleva bastante el puente y tiene formas más amplias y por eso nunca hayas expropiaciones a pesar de que ahora ya hay proporciones de no hacerlo pero todavía no está cierto ojo con eso y consideramos aquí el equipo técnico el puente está sobredimensionado para nuestra zona rural y el puente permitiría tráfico para camiones que no queremos y obviamente el puente más grande ya el tráfico aumenta en San Juan y también en la Puntilla entonces la reunión que tuvimos juntos y ahí se aconó el primer lugar que el director de realidad reconoció que este proyecto está sobredimensionado para la zona y que iba a modificarlo y ahí cometí yo por eso estoy acá hacer un análisis técnico de eso para ver qué se puede componer y vamos a componer algo bien concreto ahora y bueno el señor alcalde también restringía el tráfico de camiones no que sea incómodo pero también vamos a ver cómo se puede buscar una forma para eso entonces la construcción de puertas aumentaría el tráfico en San Juan y la Puntilla es un impacto vial que amitaría el tráfico de camiones aumentaría el nivel de ruido aumentaría el riesgo de accidentes porque el camino no tiene armas peatonales y además animales ahí cambiaría todo el entorno rural impactaría a la vegetación existente un impacto pasajístico impactaría directamente a los vecinos en el camino de acceso del puente que debería en la puerta de algunas casas el terraplén o el dique es bastante alto y es una barrera visual de alguna propiedad que no va a tener vista y porque un dique de 5 metros más o menos como hasta ahí y dificulta el acceso a algunas parcelas y caminos vecinales porque no está considerado cómo acceder por ejemplo a estos caminos no está en el puente y dificulta el acceso a secas de riego existente que nos trata poco del proyecto de eso un tema importante que revisamos aquí con el abogado Juanjo ¿dónde está? en la escena acá ahí en conjunto si el proyecto ingresa o no ingresa es el tema de evaluación del pacto ambiental en primer lugar vimos que el puente en sí no ingresa por sí solo porque no hay en la ley una cláusula que ingresa pero sí ingresa por el artículo 10 la letra E donde habla de caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas y San Juan es una área de protección ecológica entonces consideramos que ahí hay una apariencia del proyecto que debería haber ingresado el sistema de evaluación del pacto ambiental es la letra el artículo 10 de la ley 19.7 y la letra E y también podría ingresar por la letra P P letra P también vamos al próximo ya otros puntos eran que el proyecto no consideró adecuada la participación de la dama porque los vecinos afectados realmente no estaban en la participación ciudadana que se hizo y no se presentó el diseño y los impactos concretos del proyecto puente no se contempló alegradamente los límites de la propiedad de expropiación si entendemos por eso está parado Luis Amando va a aclarar eso el proyecto o las expropiaciones propias de expropiaciones no se consideró el encanto rural ni la digitación existente es decir alguien en la oficina dibujó el puente con las curvas pero nunca vienen acá a mirar cómo cómo podía adecuarlo a la zona entonces es un pacto paisajístico no se consideró adecuadamente los impactos a las propiedades como dije ya que era la puerta en algunas casas el camino el terraflén es alto dificulta el acceso al impacto visual y no contempla accesos nuevos a los caminos vecinales entonces alguna gente quería cómo no se sabe cómo puede llegar a las casas y también los canales de riesgo tampoco están muy claros próxima es como raro todo yo bueno pero ahí viene la propuesta de cambio de diseño que pensamos en conjunto cómo debería que la el puente y eso nos gustaría que si están de acuerdo obviamente es la visión nuestra de un equipo pequeño pero todos pueden opinar vamos a publicar en la página web para que opinan y se haga un documento consensuado que se canaliza porque ese proyecto no está en la municipalidad sino está en el MOP de la Vía de Irat y se puso como encima de la municipalidad y dijo ya esa puerta hay que hacer entonces nuestra proposición o la mía preliminar es la prohibición de tránsito de camiones y solo accedan camiones de servicio o camiones de emergencia los bomberos obviamente eso implica un compromiso de fiscalización de tránsito de camiones la pregunta es de cómo hacerlo o ya sería con carabineros porque ya sacan del torio del otro lado entre la centralita y todos llegan obviamente hay un buen puente entonces pasan igual entonces hay que fiscalizar garantizar que no pasa una cierta tonelada o cierta cantidad de ejes por ese puente nosotros pensamos que se puede minimizar la altura del puente porque hay que hacer un metro encima del canal si bastaría 30 centímetros porque el canal tiene una altura máxima no es como que hay una crecida sino es regulado el canal entonces este es un metro puede ser 30 centímetros más o más da un poco de rueda después se pone disminuir la altura de la estructura del puente primero 27 metros muy largos 27 necesito unas vigas bastante grandes pero si lo hago más corto giro puede tener una estructura más pequeña y las vigas que son un metro setenta y cinco más o menos hasta aquí un metro de dos metros cuarenta y cinco entonces puede tener una viga de ese puente tan grande si se hace más corto implica un rediseño del puente y el factor a la parte de la vegetación y visual y todo y ahí desde la última algunas propuestas generales asociadas al puente son que pensamos que se debería mantener la condición del camino actual por la puntilla de San Juan el general por el encantador que es con las fogas el mismo alcalde lo dijo con la vegetación que está ahí porque es como el rito anda ahí y uno va en otro estado tipo el camino acá nos gusta por eso estamos por aquí la propuesta general sería no cambiar el camino actual y no expopiar entre el nuevo puente de Santa Rita si se confirma realmente hasta el puente en las vertientes todo eso dejado como está tal vez para los penanales podría presenciar en algo es un poco peligroso y respetar la vegetación excedente y en el campo de la zona rural eso como tiene los penanales después para el puente hay como tres alternativas bueno aquí Luis Armando me dijo que tomé el arroz no un puente que es un puente local y no un puente cultural entonces me gustó esa fase entonces lo ideal sería decir cuando vemos el puente actual que está entonces no pasan cambiados porque no pueden pasar y quedamos tranquilos eso sería lo ideal de cierta forma o digamos ampliamos el puente a dos días manteniendo su ubicación como está entonces agrega una pista con tablones más y pon dos pistas sin ninguna expopiesa se gira un poquito lo otro sería rediseñar el puente de la sirena pero ingresando al sistema de evaluación del pacto ambiental y se ingresan ahí ya hay otros requisitos que incluyen en la área protegida y deberían respetarse ahí esto sería como tres alternativas y finalmente lo he escuchado por ahí podría ser una buena opción de declarar a la pontilla y a San Juan como zona típica o pintoresca ahí está la ley 17288 de monumentos nacionales entonces yo sencillamente como extranjero llegué acá me encantó y lo veo no sé la pontilla con las con las búhos de tierra las flores que caen y así como en el campo hay poca zona en Chile así con la pontilla en San Juan y por mí debería protegerse para que no se impacte porque se respete un cierto estilo de construcción y que se mejora el ambiente y ahí también se agregó a Juan con otra idea que hay que analizar los más detalles también se puede protegerlo y declararlo como áreas de conservación histórica eso tal vez es otra opción que se podría ver también se puede declarar el territorio más grande en la naturaleza también puede ser por las construcciones que hay es una zona típica o pintoresca sería bueno de la familia Cuevas del Raco hijo de Patricia y bueno yo quiero informarles que en el mes de febrero fui uno de los notificados por esta presión que me formó sin haber existido antes ninguna información nosotros solicitamos como familia información directa a Almo en los meses de febrero y marzo y no hubo ninguna respuesta me parece que en abril a comienzo de abril tuvimos la primera reunión en el puente en terreno en terreno y ese fue el primer contacto realmente con el Mo de ahí hacia adelante ha sido en realidad variadas reuniones yo he tenido cuatro reuniones en Santiago con Vialidad otras dos en la municipalidad al mismo tiempo digamos fueron apareciendo antecedentes que no no eran deseables y me fui conectando porque se me empezaron a acercar también vecinos y realmente iniciamos una labor de investigación para saber en qué situación estamos metidos de hecho fui invitado a un movimiento ciudadano que se juntan los días jueves ahí en la banquita de Chá me incorporé ahí y hemos tenido un trabajo permanente con resultados bastante importantes podríamos empezar voy a ir leyendo para hacerlo rápido de los documentos oficiales emitidos por el MOP y de las reuniones efectuadas con el director de la regional de la de asesores cuatro reuniones se preparó esta síntesis de hecho el día jueves pasado tuvimos una reunión de tres horas con seis personas entre ellos la dirección del MOP y todos todos se hizo una revisión completa y se discutieron todos los puntos que habían que discutir en eso hay que ser claro yo el análisis que quiero hacer es demostrar en qué situación está PIRTE hoy día nosotros estamos enfrentados a dos temas centrales uno que es el tema del crecimiento de Santiago y la demanda de suelos que implica eso y el tema dos que es el desarrollo de actividades productivas en el cajón y que implica necesariamente tener que crear vías para poder exportar y eso en el fondo son conexiones hacia el puerto en el primer caso el stock actual de suelo urbano de la ciudad de Santiago es aproximadamente de 1880 hectáreas es el centro observatorio urbano de los seños y de seguir con similar consumo de suelo se agotará entre 6 y 8 años eso es por el dicho por la Cámara de la Comunidad los ministerios de vivienda y obras conscientes del riesgo de crecimiento que tiene Santiago en los últimos 20 años ha ido desarrollando proyectos viales públicos y concesionados para mejorar la accesibilidad de las áreas rurales con unidad este tema de PIRTE también se reproduce por el lado norte y por el lado poniente de Santiago la Comuna de PIRTE territorio extenso y rural es una reserva que la ciudad se dispone a ocupar y que si no nos movilizamos para incidir en las decisiones que las autoridades sectoriales y territoriales están tomando en unos pocos años más nos transformaremos en un paraíso rural en una terriosa extensión urbana tomando parte de la megalápolis que se está formando la verdad es que ya la región metropolitana se está uniendo por todos lados y vamos a terminar unidos con Malparaíso esa es la realidad esta presión que genera la ciudad de Santiago y las políticas de respuesta a las autoridades han generado en el área de PIRTE específicamente yo aquí me aboqué estrictamente al lado de PIRTE a algunos proyectos que son importantes el primero es el Costanera Central Costanera Central parte por el poniente de la ciudad de Santiago nace en la intersección de la ruta 78 que es la autopista del sol sigue por Isabel Riquelme la florida y termina por Camino la Piscacha ahí es una conexión desde el poniente hacia el sur eso es importante tener presente porque ya es una salida hacia la costa dos el pie andino ruta que recorre la Cota 1000 que se inicia en Colina y se emplaza en las comunas de Barmechea la Fonda y la Reina Peñalolén y termina en Camino a la Fiscacha esta es una conexión norte-sur con la Cota 1000 esto es fundamentalmente orientado más bien a lo residencial tres ruta orbital esta ruta aunque ha sido discutida y aparece y desaparece en las políticas del MOT hoy está vigente y que es la que une el pie andino con San Bernardo es una conexión oriente-poniente cuatro la autopista San Bernardo oriente alto tiene una vía expresa que sirve para la conexión sub-poniente esos son los grandes los cuatro proyectos que a mi juicio son los estructurantes estructurales y que de alguna forma van a incidir notablemente en el desarrollo del PIR dependiendo de cómo nosotros nos enfrentemos estas conexiones desde el punto de vista de los proyectos industriales que hay en el Capón del Maipo considero que hay algunos proyectos importantes que van a incidir también en PIR la construcción de la hidroeléctrica Alto Maipo que contempla dos plantas de paso sobre el río para proveer la energía eléctrica a la actividad minera que se pretende desarrollar en la parte alta del Capón del Maipo siendo la más avanzada la mina a los escalones exige la realización de inversiones viales que permiten exportar la producción a través de los puertos en el Antonio de la Tierra ya tenemos aquí la dualidad si no hay hidroeléctrica no hay energía eléctrica no hay explotación minera o sea ese es un tema central si tú dices no al Alto Maipo yo lo apoyo seguramente porque con eso al tiro necesitamos la bajada de los camiones que vamos a tener independiente que no vamos a entrar en detalles pero en todos los proyectos de la hidroeléctrica implican 1500 millones de metros cúbicos de movilización de material porque todo esto va entubado eso explica probablemente un movimiento de tierra tan brutal que no se sabe a dónde debería parar ni qué consecuencias va a tener puede ir avanzando por el rango y podemos ir quedando plomos toditos desde arriba en realidad de hecho está en discusión todavía el tema de este proyecto y hay coordinadoras ciudadanas y hay consultorías de abogados de hecho nosotros como movimiento ciudadano estamos en contacto con la coordinadora de alto de los ¿cómo se llama? coordinadora de los ríos del Maico de acuerdo a la información oficial del COF existen los siguientes proyectos en carpeta en el sentido oriente-poniente uno que es la costanera del Maico que es una ruta que se inicia en Melipilla y termina en las Melosas actualmente está aprobado el trazado desde los muros por la ladera del río Maico norte del río Maico hasta el puente de las vertientes yo creo que aquí que hay documentos que plantean que sólo llega hasta Piandino en realidad la reunión del día jueves fue claro llega hasta las vertientes porque no, no el proyecto mira de hecho se hizo un estudio hay una serie de la T25 que la damos por otro lado y el estudio arrojó una inversión de 28 mil millones de pesos cosa que fue rechazado como de plano por el nivel de inversión lo que sí se aprobó es hacer una mantención de la G25 de hacer algunos investigadores de Sánchez en alguna parte y desarrollar la costanera del Maico como digo yo hasta el puente de las vertientes cruza el puente de las vertientes y sube por la G27 que es la nuestra digamos ¿no es cierto? por la la de la sur del río Maico que llega hasta el Toyo y eventualmente en una primera fase pasaría hacia San José de Maico digamos para volver a retomar la ruta 25 la G25 pero está considerado eventualmente extender extender la ruta hasta el volcán o sea la G27 continuaría como ruta que sería hecha interamente bueno a ver ya bueno efectivamente este proyecto de costanera del Maico no considera para el MOC vialidad no considera la existencia del puente de Santa Riva y la razón es muy simple como ellos explican en forma también tan simple con las complicaciones que se impiden ellos son distintos departamentos MOC tiene muchos departamentos ellos son vialidad pública pero existe también la vialidad concesionada y ese es otro departamento son otros proyectos son otros responsables son otras mecánicas son otra realidad para ellos en la oficina lo malo de que aquí nos estamos encontrando con dos proyectos en unos kilómetros de distancia sin que ellos sepan siquiera de que hay dos puentes absurdo pero esa es la realidad esa es la explicación del director Don Oseo Herrera tuvimos que leerle la parte legal en que estado estaba el desarrollo del puente de Santa Riva para que le dijera ok exige el puente va en Santa Rita va pero va ¿concesionado? concesionado con P aquí si o sea hay que ver que alguien lo concesione que vaya a la licitación que es lo mismo hay que declararlo ¿sabes por qué? porque no va a quedar la inquietud que el puente va va a una concesión si alguien se interesa se mete y va a ser un puente pagado que hay que recordar que ya se ha hecho un par de veces y se declara de cierto que no va a interesar por el económico por eso habría que analizarlo bien pero ¿cuánto es una hora? lo que pasa es que ahí es lo importante es por eso también es importante que nosotros como mexicanos en conjunto logremos aunar todos nuestros criterios armemos aparentemente todos estamos más menos por conservar lo que tenemos y tenemos que armar una estrategia de cómo evitar que nos traspasen por todos lados porque eso es lo que va a pasar el otro proyecto es costanera azul alto maico que es una costanera maico a la altura alto y una altura es lo que hayan planteado que es la continuación de la última parte digamos de la G27 que se une con la G27 hay un proyecto de mejoramiento de la luta G25 que actualmente lo están haciendo que son básicamente programas de horas menores conservación y corrección de algunos pasados de los reventos sí, exacto porque de hecho aquí mencionaron ellos de los 28 mil millones de pesos que costaba rehacer ese camino ahora yo aquí decía un par de puntos de importantes cuente el Cristo cuente el Cristo que está a la altura de los que el Teo en la ruta G465 que plantea una inversión de 8 mil millones de pesos y que une las melosas eso realmente a nosotros y por eso lo dice con nombre responsable de Don Luis Flores encargado de esa área del MOT plantea eso como una necesidad de conexión con la actividad del ganado de verano que se genera yo creo que no sé si nos miró la cara o qué porque realmente es absurda una respuesta de ese tipo y la tenemos grabada la podemos ofrecer y eso da la idea clara de que hay que pensar en que el ensanchamiento del camino del Torio la G27 el puente del Cristo y la costanera del Maipo es una vía minera que lo está disfrazado en el proyecto con tratar de acercarse a las termas de Polina pero debo decir que es un puente de 8 mil millones de pesos que tiene la misma capacidad la misma resistencia la misma capacidad de carga de resistencia que el puente el pequeño puente que vamos a hacer aquí en San Juan que estamos hablando de camiones perfectamente de 45 y 50 toneladas para darle una idea actualmente los camiones que bajan del volcán porque el camino está restringido está consolado son camiones de 25 toneladas pero nosotros estamos sí permitiendo y estamos poniendo puentes que permiten 40 o 50 toneladas pues yo quiero que les dé la idea de la brutalidad de lo que se está planteando porque yo creo que las cosas hay que plantearlo así puente la sirenita el proyecto nació en el programa 20 puentes que eran parte de la costanera del Maico que partía en Melipilla y se conectaba con la ribera sur del Maico atravesando todo Pilque hasta llegar al torneo yo quiero ser enfático en eso aunque se ha tratado de desvincular el tema del puente como un remozamiento del actual esto nace y el proyecto y las características estructurales en la dimensión la descripción es exactamente la misma yo lo puedo mostrar que en el año 2002 cuando se presentó la costanera del Maico entonces no podemos decir que este es un proyecto nuevo este es el mismo proyecto que se diseñó en un escritorio para poder generar esta gran costanera dos parte de la rentabilidad social económica del proyecto del puente es un estado de los flujos que la costanera podría generar hoy que Ramón Súber Casó está fuera de la ruta de la costanera del Maico no tiene justificación alguna para construir un puente con los estándares que tiene el actual proyecto y lo que es veo generará problemas granísimos el estudio de tránsito medio diario anual estableció que el flujo vehicular que se realizó en el año 2006 para justificar la construcción del puente era de 627 vehículos diarios de los cuales 83 vehículos eran camiones de doble eje uno de ellos con acoplado según la proyección que establece el estudio de tránsito para este año 2012 yo hice una extrapolación digamos deberían pasar 845 vehículos diarios y 123 camiones de doble eje estamos hablando de torvas que son de 16 y de 18 metros cúbicos no sé si ustedes han visto esas torvas por acoplado o por ahí yo vio un camión tratando de darse vueltas por la esposa porque no voy a pasar por el camión y finalmente se tuvo que dar vueltas el diseño actual del puente que obedece a una realidad distinta ya que no pertenece a la costanera y la justificación del tránsito medio diario es falso debemos oponernos drásticamente a ese construcción yo digo responsablemente y creo que cada uno de nosotros podemos decir que responsablemente este tránsito no existe y por lo tanto no lo justifica el puente diseñado permitirá el paso del camión en hasta 40 toneladas a eso es que deberán los acoplados dejemos los tradicionistas un camino sin verma de carpeta fáctica para tránsito liviano detrazado con puja cerrada y sin visibilidad se construirá un puente seguro para reducir la inseguridad permanente para aquellos que transiten en la vía se construirá un puente para crear la ruta de la muerte yo sinceramente creo perdón no quiero hacer no estoy haciendo drama pero si nos encontramos en el camino que todos los días nos toca sabiendo cómo manejan los camiones en cualquiera de las curvas en cualquiera de esos van a ser accidentes permanentes es irresponsable es irresponsable plantear que el control del paso de camiones sea vía letreros o controles administrativos ve el paso por camino San José de Mayo yo los invito que pasen una noche y que vean cuántos camiones pasan se restringe el paso de camiones a través de tener un puente con limitación de carga y tamaño dándole un carácter local y no estructural proponemos un puente que sea vistoso con la geografía el paisaje y los usuarios con un nuevo diseño cambiando su ubicación para emplazarlo al oriente del actual puente porque la cota del camino favorece su relación con el canal y por lo tanto no es necesario elevarlo en el punto donde atraviesa está hay una contención entonces además contra lo que tú dices el puente tiene 5 metros y medio para tu información además de lo que debe tener el puente además de la distancia del metro que tiene que levantarse se está levantando otro metro y medio o dos metros que es lo que tiene digamos la cepa del canal por lo tanto una de las maneras de bajarlo es conectarlo en el punto donde el camino está incluso sobre el nivel del canal que es un poquito más arriba si uno ve el canal en cierto ya no tenemos esos murallones que protegen digamos el canal proponemos que el diseño del puente tenga la forma y resistencia que limite el paso de vehículos livianos y medianos proponemos yo estuve viendo al orden de las 10 toneladas si con eso pasa el camión de la Coca-Cola pasan los buses pasan un camión de flete por cambio de casa etc hacemos un llamado a nuestras autoridades a apoyar esta demanda ciudadana y construir entre todos el lugar donde vivimos yo propongo de que de esta reunión pudiéramos sacar alguna resolución de consenso donde pudiéramos unir todas nuestras voces donde pudiéramos jugarnos por en primer lugar por no a este puente yo quiero ser categórico y perdón andreas pero yo esto lo hablé mucho y tengo las grabaciones el puente no se puede modificar porque es otro proyecto esa es la respuesta reiterada de realidad por lo tanto si no se puede modificar es no al puente vendrá otro puente yo comparto contigo de que estudiemos si se arrovesa el mismo puente lo duplicamos lo rearmamos lo que ustedes quieran pero pero la idea es no destruir el área de nadie porque yo creo que no tiene derecho el MOC a pasar por encima ni por las propiedades del señor Larraín ni por las propiedades de los señores pueblos muchas gracias yo creo que el alcalde dudó aparece con respecto a la construcción del puente de Santa Rita yo no quiero leer la declaración oficial o sea esto no es una cosa es una invención de ella yo no he dudado de la construcción yo no pregunté si era si la administración era para concesionarlo o lo hacían no lo único que lo pregunté porque hay una diferencia importante el tiempo se denombra y tendencia también aquí está la información escuchamos la información por favor la información es la siguiente bueno voy a saltar porque en realidad esta es una información que el MOC le entregó oficialmente a un vecino de Pirque esta información incluso ustedes pueden acceder vía internet todavía está puesta en la página del MOC dice así el ciudadano pircano pregunta saber estado del proyecto puente sobre el río Maipo en continuación del camino de Santa Rita de Pirque la respuesta del modelo es siguiente le comunicamos que nuestra respuesta es estimado usuario junto con saludarlo y en relación a su petición de información informamos a usted que el puente sobre el río Maipo se encuentra en pleno proceso de contratación esto es lo importante que ustedes tienen que captar por lo que aún no tiene certeza de la fecha probable de construcción por lo tanto una vez terminado el acto administrativo correspondiente se tendrá claridad respecto del inicio de las obras y aquí viene lo más importante sin perjuicio de lo anterior se estima como fecha probable el primer semestre del 2013 es decir en seis meses más esperando que esta información sea de buena continuidad se saluda ahí viene la persona responsable que firma esto la señora Paula Pérez-Hanneker abogada encargada de la ley de las cifras ese día se quedó prejuicios concesión eso no entra a una consulta ciudadana no entra a un impacto de algún tipo simplemente se dice que hace que construye y uno lo acepta nosotros como ciudadanos tenemos tenemos el deber y tenemos la ley de transparencia de los planteles y una serie de otras nuevas de cualquier proyecto que es nuevo en que debe ser a través de todo un procedimiento con la ciudadana y con la información y de acuerdo a la ley o sea en este momento yo creo que es importante generar grupos de trabajo que implican uno estudio y dos movilización porque las dos separados no lo vamos a lograr o sea yo creo que aquí necesariamente tiene que haber una llegar a los medios de comunicación junto con hacer las demandas digamos que nosotros planteamos de hecho los estudios ambientales hay creo que hace una muy buena Andrea el estudio hace una incorpora digamos un par de elementos centrales que la ley también establece como la condición de protegida que tenemos en el área entonces yo creo que tenemos que eso armarlo como una estrategia pero al mismo tiempo yo creo que tenemos que movernos porque si no igual van a seguir avanzando perdón una pregunta ¿esto fue licitado ya en alguna oportunidad en Puente? dos veces dos veces yo sabía eso yo sabía de una constructora que me comentó que lo habían licitado y está todavía en Contraloría y está en Contraloría porque están pidiendo la devolución de los dineros del proyecto la constructora yo conozco una constructora que le hicimos que iba a ir a la licitación y después no le interesó a estudiar un proyecto y eso hace cinco años puede estar la vista una pregunta ¿es pregunta o es...? Buenas noches a todos lo que hicieron y yo voy a hacer una explicación porque aquí se está hablando sin documentos públicos muchas cosas muchas aceleraciones que es una respuesta directa de un reto de una pública en la que se define que la implementación del trazado de la costalera marco desde el puente de los morros a la vertiente como decía el alcalde no es viable en el sentido de su integridad pero se construye desde el puente de los morros a la avenida piandino para que la gente se vea un poco desarrollo es la actual Santa Rita o el pueblo de Santa Rita es decir la costalera marco no está definida que no vaya o la libera sur o la libera norte eso es tajante el pop y tengo en tu comento que lo dice punto uno segundo no, no, alcalde si no es lo mismo que usted está diciendo segundo el programa público el programa público de inversiones el programa público de inversiones por lo que se mueve por la inversión en la acción de Bogotá no solamente tiene aprobado lo que es el tramo de estudios y la viabilidad económica sino que también tiene la construcción de las puentes aprobadas de 4.511 millones en los que se incluye el puente de Pirque junto con el LAMPA y el San Pedro ¿esto qué quiere decir? me quiere decir que el señor Luce Herrera sabe que el presupuesto está aprobado si Javier pero disculpa que es muy importante lo que pasa es que Lian Márquez ya tuvo relato o sea los señores que van a hablar tortera a ver yo estoy yo quiero informar una cosa que todo el río que está absolutamente respaldado por lo que hizo el oficial y por el grabación de 3 obras con el señor director yo quiero informar que esto yo no estoy dando mi opinión pero si la policía está en la iglesia así aparte que se han hablado cuatro personas cinco personas en la media por si le ha dicho que aquí se están hablando mentiras porque la izquierda está hablando mentiras que sea más clara de por qué están hablando mentiras pues es re fácil decirle que se están hablando mentiras de la izquierda aquí hay una cosa que se ha aprobado aquí solamente está aprobado aprobado en este momento del puente de la Perfiel perdón del puente de los Morros aquí al lleno que es el próximo puente que se va a concesionar que es Charta la otra parte la otra parte que es hasta el puente de la Perfiente eso está por decidirse está por decidirse no se dice que no se va a hacer por acá está decidido está decidido está decidido está decidido está decidido por el director por el director y no se ponga a hacer ok esa documentación que yo tengo que láctima yo quiero hablar de dos cosas yo quiero hablar de dos cosas una que es poco serio para que tú digas esto se ve que están mintiendo cuando aquí se han dado con antecedentes después de varias reuniones pero esos papeles están atrasados aquí aquí este documento este documento que es el mismo que tienes tú que dice que se desechó la licitación y para que se entiende y para que la gente no se confunda cuando alguien un departamento estatal y para poder licitar una obra debe por sí estar aprobado el presupuesto si no no puede licitar y eso hay que entenderlo porque si no sería un irresponsable el ministerio de la república asignar un monto o no asignarlo y licitar una obra que no sabe cuánto va a costar que una cosa haya cuente los morros cuente las vertientes que es parte integrante de un futuro sistema vial mayor terminado por la fruta costanera del maio que pretende la conexión desde Perifilla hasta la fruta del maio a través de una costanera por el río maio se definieron alternativas de solución por favor se definieron alternativas de solución por ambas riberas del río maio las cuales arrojaron como resultado una rentabilidad económica insuficiente para como para recomendar su implementación integral el interés significa desde fuente de los morros hasta el fuente de los vertientes lo anterior determinó que se valorarán por tramos las alternativas dando como resultado del estudio que la alternativa más recomendable corresponde a aquella que se emplaza en la ribera norte del río maico entre el puente de los morros y apellida Aveía Pirandino es decir la primera fase del proyecto concretándose a largo plazo una segunda etapa entre Aveía Pirandino y Puente Alto y Puente Las Vertientes es el mismo documento que yo leí y dice la confusión es un significativo del estudio que nosotros presentamos en los repesos y que la decisión la primera decisión es que va con la primera mod y va de los mod a los mod hasta el P al vivo